El compañero Nanda y también el miembro, al rato llegan los demás, ¿alguien sabe qué es el Otagay? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Conocen a las idols? ¿Saben qué es música japonesa, estilo pop o a veces hasta rock? Son grupos de chicas, como las chicas que vamos a tener al rato, que se llaman Nela, y digamos que el Otagay significa arte del otaku, o sea, sigue siendo una parte de lo que vienen siendo los otakus, pero más enfocados a lo que es la música. Entonces, el Otagay es para apoyar a los grupos idol o a las solistas del J-pop. Claro, ahora tienen unas variantes donde hacen videos con solo la música, han visto unas varitas que luego traemos en la mano, de luces, digamos que ese es como que el instrumento. Hay un compañero, trae una en la mano, ¿la puedes alzar, Mario, por favor? Para que la vean. La que trae el chico es una light stick que cambia de color, entonces el color que trae es para apoyar a, según la chica que le gusta del grupo. Y este, no sé si tengan alguna duda o algo así. Sí, en general, son chicos que se reúnen para apoyar a sus idols favoritas. Esto surgió, desde luego, pues, con todos los conciertos de idol en Japón, súper bonitos. Y todos los chicos que se reunían para organizar bailes y apoyo a las chicas en Japón, a las idols. Y, desde luego, tienen ciertos pasos en específico para hacer esto. De manera que se vean bailes organizados y que las chicas idols se motiven a seguir dando el concierto y a tener la mejor energía para el público. Los chicos que hacen WhatsApp también utilizan estos light sticks para los diferentes bailes. El día de hoy, me parece, los chicos traen sus light sticks ahorita, ¿sí? ¿Podrían traerlos, por favor, nada más para hacer una pequeña demostración? Porque lo importante del concurso del día de hoy es que los chicos que tenemos aquí, nuestros tres participantes, se conviertan en WhatsApp el día de hoy. Ustedes van a ser las personas que van a aprender cómo el día de hoy van a poder apoyar a sus idols favoritas. ¿Están de acuerdo? Sí. Si no, de cualquier manera, ya estaban aquí, chicos. No les quedaba de hoy. Muy bien, chicos. Pues miren, básicamente, la dinámica consiste en lo siguiente. Nuestros amigos de BOTA van a enseñarles algunos pasos que ustedes tienen que ver, ¿sí? Se los tienen que aprender y los van a hacer solitos. Y el público nos va a ayudar a elegir al mejor de ustedes. Acompañados, desde luego, de música idol que vamos a poner aquí. Y entonces, exactamente, vamos a comenzar con una pequeña demostración, que se pongan de acuerdo los chicos de BOTA, por favor, para hacer tres pasos sencillos de BOTA, por favor, uno seguido del otro. Tres pasos, uno seguido del otro. Los van a hacer tres veces para ustedes, para que puedan aprendernos. Pueden seguirlos mientras los están haciendo hacia el público y todo, no se preocupen. Y enseguida, seguimos con el concurso. Bueno, para empezar, podríamos, como dice Marian, hacer unos pasos básicos. Van a ser primero, digamos, en light sticks, porque en este caso, lo que aprendemos es un poco a saber dónde meter los pasos, que son los aplausos, en este caso, con la música. O sea, la música nos va guiando todo lo que vamos a hacer. Entonces, digamos, ahorita aprender como que los pasos más básicos, ya después, si quieren, al final, mostramos algún paso más complicado, ¿no? ¿Les parece? Sí, claro, claro. Gracias. Pero antes de dar inicio al concurso, tenemos que...